Música Regresamos a las mañanas del 56 y como le dije pues de entrada Kenia pues ya había pues decidido no hacer su despliegue militar en Haití y viendo luego, porque fue luego de eso que Ariel Henry pues también pues renunció creo que sería uno de los motivos por el que se decidió pues a dimitir ya de su posición entonces cuál era la posición de Kenia, lo último que dijo en relación a esto fue que decidió suspender el envío de policías a Haití asolado por la violencia previsto como parte de una misión internacional respaldada por la ONU informó el martes un alto funcionario de la Cancillería el secretario principal de las relaciones exteriores del país africano declaró que se produjo un cambio fundamental en las circunstancias como consecuencia de la ruptura total de la ley y el orden y la posterior dimisión del primer ministro de Haití el lunes por la noche Ariel Henry anunció que abandonaba el poder de este país sumido en el caos por los enfrentamientos entre las policías y bandas armadas tanto las bandas como una parte de la población reclamaba su dimisión sin una administración política en Haití no hay ningún anclaje sobre el que pueda descansar un despliegue policial por ello el gobierno esperará a que se instale una nueva autoridad constitucional en Haití antes de tomar más decisiones al respecto, añadió no obstante, el funcionario aseguró que Kenia sigue comprometida a proporcionar el liderazgo a la misión internacional aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre esa es pues la comunicación que emitió Kenia pues a raíz de todas estas situaciones por las que está pasando Haití pero hay un detalle y es que se está esperando ahora se está esperando ahora pues la formación de un consejo de gobierno pero las bandas no van a aceptar ningún pacto dicen que el gobierno lo van a instalar ellos que serán ellos quienes instalen pues su gobierno y la coalición de pandillas denominada Big Ang San mantiene su actitud de desestimar cualquier pacto acordado fuera de Haití una postura que podría malograr los esfuerzos para estabilizar la nación caribeña correspondiente al pueblo haitiano decidir quién dirigirá el país expresó la prensa el jefe de Big Ang San, Jimmy Cherister que es el señor Barbecue dijo que la agrupación armada restó importancia a las conversaciones políticas bajo el auspicio de la comunidad del Caricón y la supervisión de Estados Unidos y no reconocerá a ningún gobierno que surja de esta reunión hay que estar claro con esta posición no van a reconocer ningún gobierno que surja de esta reunión el lunes fue realizada en Jamaica pues un cónclave del Caricón para lograr una transición ordenada y restaurar la autoridad en Haití pero la cita fue llevada a una propuesta que prevé un consejo presidencial de transición compuesto por cinco miembros designados que incluye el colectivo de partidos políticos del 30 de enero el acuerdo de Montana la agrupación Fanny La Bala el sector privado y las organizaciones religiosas de diverso credo ya el primer ministro pues ni modo anunció anunció la dimisión de su puesto no sé si tendríamos por ahí un video si se puede colocar señor director antes de seguir con el comentario ¿me dice? porfa audio el primer ministro de Haití Ariel Henry ha anunciado su dimisión en un discurso a la nación una renuncia que se produce en medio de la ola de violencia que ha escalado en los últimos días y que no le ha permitido volver al país caribeño ya que se encontraba en medio de una gira oficial internacional el gobierno de Henry se mantendrá para poner fin a los asuntos actuales hasta la instalación de un nuevo consejo presidencial de transición y el nombramiento de un nuevo primer ministro el dirigente haitiano ha matizado que las partes tendrán 24 horas para designar a su representante ante este organismo al tiempo que ha hecho un llamamiento a la calma Henry que actualmente se encuentra varado en Puerto Rico ha lamentado que desde hace más de 11 semanas el país ha experimentado un aumento de los actos de violencia que ha afectado a la población mediante asesinatos ataques saqueos y destrucción de edificios públicos y privados horas antes el mandatario de Guyana y presidente de turno de la comunidad del Caribe Irfan Ali había informado de la renuncia después de una sesión extraordinaria en Jamaica sobre la situación en Haití con representantes de varios países bueno ustedes vieron ya fue la las últimas palabras de la reunión que se estuvo que se estuvo en Jamaica pero hay que ver algo miren justamente pues ayer en una imagen que también pues está por ahí se ven manifestaciones quemando goma y eso es alrededor de la embajada de Canadá o sea esto es las pandillas enviando un mensaje de alerta un mensaje de que no quieren intervención extranjera en eso yo está muy claro que no quieren intervención extranjera y ya pues Barbecue ha dicho que no van a aceptar ningún gobierno ni de transición ni de nada que sea impuesto por la reunión del CARICOM ni tampoco por la ONU ellos quieren tener su propio su propio gobierno y ser ellos quienes elijan quienes van a dirigir los destinos de Haití así que todavía la situación está en calma lo que está es en calma pero todavía no hay solución y si no se hace pienso yo tal y como ellos sugieren de que sean ellos quienes elijan o sea la población podrían continuar los problemas en Haití vamos a ver ya a partir de hoy que pasa porque ya todo esto ha dado un giro diferente pero hay que ver ahora lo que corresponde es instalar el gobierno de transición pero para esto las pandillas tienen que estar de acuerdo con las personas que pongan aquí entonces aquí todavía como que el asunto verdad está un poquito un poquito complicado así que vamos a dejar pues nuestro comentario hasta aquí y vámonos señor director a una pausa